En Sudáfrica está prohibido luchar con un oso. ¿Tú crees que voy a Sudáfrica y decir a ver dónde está el oso? Que le reviento. Venga, me va a ganar. Que he venido de viaje de novio. Karin, déjame, déjame, Karin. Venga, pim, pam, pim, pam. Bueno, también te digo que en Sudáfrica los osos son unos mierdas, ¿eh? Yo he visto osos de Sudáfrica, vamos, no entiendo ni media hostia. Me sueltas uno de acá, Bárcena. Winnie de Poo era de Sudáfrica. Trae Winnie que te voy como toda la miel. ¿Qué vas a hacer? Pegarme las espinillas, llevo calcetines altos blancos. Cébate si quieres. Le sale un oso de que a Bárcena dice, te la voy a dar parda. Ah, y si ganáramos dinero con esto ya sería la cosa. Joder, yo te digo. Qué maravilla sería. Maravillae. Gracias.